Bueno, vamos a realizar el sorteo de la rifa, ¿verdad? Estamos con Valeria Calderón y la pequeña Lucila, que la hemos traído para sacar el numerito. Vale, contame un poco cómo te fue con esta rifa. Bastante bien, mejor de lo que nosotros pensábamos. Perfecto, va muy bien entonces hasta ahora. Y contame cómo se continúa, ¿no? Ya una vez que se hace el sorteo, ¿con qué se va a continuar? Y bueno, ahí vamos así, vamos a seguir pidiendo, porque necesitamos todo lo que es bebida, chorizo, hamburguesa, vas, lo que se pueda. Que ya tenemos algo juntado. Y nos está ayudando el grupo de Bayron, con Vichy, que ellos nos están armando toda la grilla de los artistas. Y nosotros, con el grupo de Adrián, nos ocupamos de toda la otra parte, de lo que es cantina, entrada y eso. Bueno, perfecto. Seguramente, antes de la fecha vamos a volver a contactarte para hablar del tema, para saber qué más se necesita y, bueno, y cómo van hasta ese momento. Vamos a proceder entonces al sorteo, ¿verdad? Vamos a pedirle a Lucila que saque un numerito. A ver, ¿qué numerito? El 07, Miguel Dalaizón. Perfecto, ¿qué se ganó? Un lechón asado con postre y vino, que le va a ser entregado mañana al mediodía. Bueno, queremos agradecer al Negro Bracamonte, porque fuimos para asar el lechón y no nos quiso cobrar nada. O sea que muchísimas gracias a él. A toda la gente que colaboró. Perdón a la gente que no le pude llevar números, porque me pidieron, pero la verdad, no hago a tiempo. Estoy todo el día en la calle. Y contarte que mañana, 21 de septiembre, por ser el día de la primavera, los compañeritos de Gael van a estar vendiendo tortas, pastafrolas, tortas fritas, en la costanera. Así que todos los que quieran ir a hacer picnic, se van a encontrar con cosas ricas, y el domingo nuevamente lo van a hacer. Perfecto, vale. Entonces, bueno, felicitaciones al señor... Miguel Dalaizón. Felicitaciones, gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias!